Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Bienvenidos otra vez, después de una pausa, a este espacio de análisis, de comentarios, de reflexiones sobre temas internacionales. Y bueno, vamos a la cumbre de las Américas. Sé que es un evento ya pasado, se ha hablado, se ha analizado mucho en muchos medios de prensa, incluso en el nuestro, sobre este evento. Pero no puede faltar en Cuba Debate, un análisis final de lo que fue la cumbre de las Américas. Vamos a partir de un punto que es común, que es, vamos a decir, un punto de consenso, no solamente entre los analistas en Cuba, sino también entre los analistas a nivel internacional. Esta cumbre fue un fracaso, fue un fracaso desde el punto de vista político, por las ausencias tan sonadas que hubo, tanto de aquellos países que no fueron invitados, que fueron excluidos por el gobierno de Estados Unidos, por los organizadores, como por los mandatarios que no fueron como muestras de protesta por estas exclusiones. Fue un fracaso desde el punto de vista simbólico también, porque es una cita que históricamente, y esta cita, esta edición, esta novena edición, no era la excepción en la que Estados Unidos quería demostrar su hegemonía, su poder, su liderazgo dentro de una región que cada día es más importante, sobre todo en este contexto, de eso vamos a hablar un poco más adelante, sin embargo, no fue la lectura que dejó, no fue el sabor que dejó esta cumbre. Y desde el punto de vista práctico también, porque debido a esas mismas ausencias, debido a esos conflictos y esas divisiones internas que se vieron, bueno, pues lo acordado, la agenda, como por ejemplo en temas como la migración, han arrojado resultados que en la práctica son, vamos a decir, no es posible implementarlos, por lo menos, quizás como un parche temporal a muchos de estos problemas, pero que obviamente no le van a dar una solución estructural que es lo que necesitan, incluso problemas tan importantes como la propia migración, que fue un tema central en esta cumbre. Ahora, yo quiero dirigir quizás el comentario a un punto, una pregunta que hago, quizás, bueno, para que hagan sus propias reflexiones, y es qué poder realmente, qué liderazgo, qué mecanismos hegemónicos tiene Estados Unidos sobre América Latina. Estamos hablando de aquel Estados Unidos de hace algunos años que realmente marcaba las pautas en esta región. ¿Era suficiente un mensaje de un embajador estadounidense a un presidente o al líder de un congreso para ir ajustando entonces las políticas y los comportamientos y las agendas a los intereses de Estados Unidos? Sin duda, no. Es una posición que está en total crisis hoy y la Cumbre de las Américas demostró eso. Y aquí hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, América Latina es fundamental para Estados Unidos. No es porque ha sido históricamente su llamado patio trasero o patio delantero, como dijo Biden en algún momento, desde hace décadas, desde hace más de un siglo, sino porque estamos en un momento de transición hegemónica, como le han llamado algunos autores, donde hay actores muy importantes como China, como Rusia. Se están reconfigurando los polos de poder a nivel internacional. Y esto hace que cada potencia trate de proteger o de asegurar un área de influencia. China, por ejemplo, es muy importante todo lo que es Asia, sobre todo Asia Oriental, para Rusia el espacio post-soviético, para Europa, África, sus antiguas colonias y para Estados Unidos, América Latina. Y no lo está logrando. Y no lo está logrando. Y repito, esta cumbre fue un ejemplo de eso. Y hay muchos factores que explican esto. Yo creo que uno de ellos es la incoherencia de la política exterior de Estados Unidos hacia esta región. Dos puntos, por ejemplo, para demostrar esa incoherencia, Venezuela y Cuba. Estamos hablando de un gobierno que, por un lado, está negociando con Venezuela, está dialogando con el gobierno legítimo de Venezuela, sin embargo, se empeña en seguir reconociendo a Juan Guaidó como el líder de ese país. Y hemos visto también qué ha pasado con la política hacia Cuba. Llegó al poder Biden prometiendo una serie de transformaciones que no ha asumido y prácticamente ha mantenido, con respecto a Cuba, la misma política que Donald Trump. Que se puede decir que es lo mismo que en muchos sentidos ha mantenido con América Latina. Yo pienso que después de esta elección, que la cumbre de las Américas ha sido una elección para el gobierno de Estados Unidos, como he dicho en otras ocasiones, va por el camino equivocado, va con una estrategia errada, si es que quiere mejorar las relaciones con esta región y competir. Porque ya no es asegurar, ya más que asegurar, yo creo que es competir, competir con la incidencia que están teniendo países como China, hoy en América Latina, que es el primer socio comercial y el segundo socio comercial prácticamente de todos los países de la región. La incidencia que es, en menor medida, pero también preocupante para los intereses de Estados Unidos que está teniendo Rusia. y es probable, es probable, si se toma como una elección, si se hace un análisis, una lectura, vamos a decir, pragmática de lo que ha pasado en la cumbre de las Américas, que Estados Unidos se enfoque o tenga una nueva proyección hacia América Latina. Habrá que ver si es poder blando, si es un poder más duro, probablemente sean los instrumentos blandos de la política exterior de Estados Unidos, pero lo que sí no va a caber dudas, ni la más mínima duda, es que será una estrategia que seguirá, que perseguirá el mismo objetivo de siempre, que es mantener los intereses de Estados Unidos en esta región.